Inició la segunda feria ambiental Salvemos al Río Ica, Yo Me Sumo y Tú, en el distrito iqueño La Tinguiña. Este es uno de los eventos que viene impulsando la Autoridad Nacional del Agua en la región con el fin de concientizar a la población sobre la cultura de la limpieza en el Río Ica. La segunda feria ambiental Salvemos al Río Ica, Yo Me Sumo y Tú, se inició con la participación de los vecinos del distrito de Tinguiña. Este movimiento nació otra vez de un consenso que iniciamos con la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, que nos hizo poder juntarnos a todos. Esta feria tiene como objetivo principal fomentar la cultura de la limpieza del Río Ica y el cuidado ambiental del sector. Tenemos diferentes colaboradores que están impartiendo la idea de promulgar el cuidado de nuestro Río Ica y a través de diversas campañas, como por ejemplo Parcona, que ha traído el impulso de las tres R's y también un manejo y una segregación correcta, idónea. Mediante juegos y de manera creativa, se brindó información sobre el cuidado ambiental. Los ganadores se llevaron bolsas de tela o abono orgánico para incentivar el sembrado de plantas. La feria contó con exposición de biohuertos, campañas de desparasitación de canes y campañas de corte de cabello. El evento fue organizado por la Dirección del Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de la Tinguiña, con la participación de la Autoridad Nacional del Agua, Policía Nacional, colegios, entre otras instituciones.